El máximo sonido Es la silla de Luis Engerilla Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si eres casado sigue sentado Si eres casado sigue sentado Sigue la ropa cómodo, bumbia Que bonito es ser soltero Como me gusta vivir todo el día Pero no trabajo y me estudio Porque no quiero cumbia Ay que bonito es ser soltero En el baile las nenas me dicen que soy feo No me importa porque ser guapo no quiero Ven mi niña conmigo que te lo meneo Yo te redoy porque soy soltero Yo te redoy porque soy soltero Si eres soltera menos moverla Si estás casada no pasa nada Tu novio no está No me la hagas cansado Ese morro está durmiendo Ven a meñarla Porque esta noche Te vas a divorciar Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si eres casado sigue sentado Si eres casado sigue sentado Sigue la ropa cómodo El máximo soltero Que bonito es ser soltero Como me gusta vivir todo el día Pero no trabajo y me estudio Porque no quiero cumbia Ay que bonito es ser soltero En el baile las nenas me dicen que soy feo Feo No me importa porque ser guapo no quiero Muy feo Ven mi niña conmigo que te lo meneo Yo te redoy porque soy soltero Yo te redoy porque soy soltero Si eres soltero Ven a moverle Si estás casada No pasa nada Tu novio no está No me la hagas cansado Ese morro está durmiendo Ven a meñarla Porque esta noche Te vas a divorciar Force Leidore El Leidore Leidore American Les Di Deme Lo